¿Qué productos fabrican? Bueno, nosotros tenemos un producto que se llama repelente fuera moscas, que es un repelente fabricado a base de extractos naturales, que no tiene ningún tipo de veneno ni tampoco de oler y es biodegradable, además de otras especialidades químicas en el área de limpieza. ¿Qué oportunidades le ha brindado esta BTM? ¿Es la primera vez que participa o ya ha estado en años anteriores? Bueno, tenemos más de seis años de participar en las misiones comerciales que Procomer organiza y siempre nos brinda demasiadas oportunidades. De hecho, ahorita estamos comercializando el producto en más de siete países y todos los contactos lo hemos hecho a través de la BTM. ¿Tienen algún cliente ya potencial o algún nuevo mercado que estén por abrir gracias a BTM? Sí, actualmente estamos en Centroamérica y en República Dominicana, pero este año estamos queriendo incursionar en lo que es Sudamérica. ¿Qué otras oportunidades ha aprovechado usted de los servicios de Procomer? Hemos llevado el curso creando exportadores, también le hacemos estudios a los clientes por medio del servicio que ustedes brindan, también le hemos... a ver qué otros... también las misiones comerciales en otros países, por ejemplo, recientemente estuvimos en Colombia, donde hicimos un contacto bien interesante. ¡Gracias por 같은데! Gracias.